Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Extraño sentir la energía de la gente Su pasión Su aliento en cada partido Porque Barcelona no es solo un equipo, somos todos Hazte socio, que lindo es ser socio Porque Barcelona somos todos Y todos somos socios Bueno entonces como ya todos sabemos Barcelona arrancó de una manera muy buena y aceptable Esta segunda etapa de la Liga Pro Donde ganó de visitante ante Imbagura Tres puntos claves de oro si se podría decir Aunque todavía no se ve ese Barcelona que enamore Pero creo que lo iremos viendo Ese Barcelona que enamora Poco a poco hay que dejarlo trabajar Tranquilo al profeola Pero mientras tanto está claro que a Barcelona le hizo muy bien esa salida de jugadores Que ya todos sabemos quienes son Y estos nuevos fichajes que hizo Barcelona Como Eduard Bello, Brian Caravalli, Bayron Castillo, Octavio Rivero Se potencia aún más Barcelona O debió traer más refuerzos Barcelona Porque la verdad yo sí creo que a Barcelona le faltó fichar otro extranjero Para tener dos extranjeros Pero es de calidad y de renombre para romperla Pero vayamos punto a punto Porque hay que dejar las cosas claras Iniciando por la banda derecha Que fue el lado El talón de Aquiles Flaco de Barcelona Ya que Matías Suárez nunca la pudo encontrar en Barcelona Le cortó No pudo consolidarse Y Vargas desde el arranque Estuvo muy bien Pero luego ¿Qué pasó? Fue decayendo su nivel Y lo de Perlaza Que era una total incertidumbre Porque recordemos que Se escuchaban algunos rumores Que el director técnico en ese entonces era Diego López No lo creería Que sí lo creería Y así se tiraban la pelotita Hasta que definitivamente se terminó yendo Pero ahora ya tenemos a dos grandes laterales Que son mejores que los que estaban Recordemos que los que estaban Uff Eran una lágrima en Barcelona Pero ahorita tenemos a Bayron Castillo Gran jugador indiscutiblemente de selección Con gran nivel Que si recupera nuevamente su nivel al 100% Vea Se lo firmaría ahorita mismo Y la rompería en Barcelona No habría definitivamente quien mismo lo pare Ahora por otro lado está Brian Caravalli Jugador joven de calidad Que aportará muy bien a Barcelona Esperando obviamente que arregle su situación Para que lo habilite en la Liga Pro Donde ya podría ser esta semana que viene Ahora en la delantera Allen Obando Le está costando un poco consolidarse En Barcelona Tal vez por Que Algunos han de estar diciendo Que lo está quemando Barcelona Pero También se podría decir Que Podría ser también No en realidad eso Porque A este jugador No hay que darle 5 minutos Ni 10 minutos Hay que darles partido completo Para que él se vaya Acoplando De una vez por todas Y ya nosotros como hincha Hasta en conclusión El director técnico Lo vea Si es que está apto O no está apto Para seguir En el rol titular de Barcelona Pero ahora por otro lado Está Jorca De Freasco Que este si nos queda debiendo bastante A un jugador ya Con experiencia Ahora está Octavio Rivero Que se mandó Recordemos un tremendo golazo Ante Inbagura Pero Todavía como que queda Esa sensación De que hace falta Por ahí un delantero más Pero Mencionar que Barcelona Le hace falta Un verdadero 10 También un verdadero reemplazo El Quito Día O un neto 10 Está Brian Uyula Pero la verdad No termina de convencer No es un enganche neto Pero Ha demostrado Que es lo necesario Para Barcelona Donde debe ser Titular indiscutiblemente Porque Le ha cambiado la cara A Barcelona Recordemos que Cuando ingresó Ante Inbagura Le dio ese giro De 360 grados A Barcelona Mientras tanto Que Fernando Guaybor No termina de convencer Porque no es un 10 neto Ahora creo que Barcelona Si se ha Reforzado muy bien Con la llegada De Eduardo Arbello Que tuvo un gran debut Que también recordemos Que ante independiente Ante Inbagura Se mandó Pero es un tremendo Cañonazo Un jugador Que le sabe pegar De afuera también Y le puede brindar Esa calidad Que necesita Barcelona Pero Sin embargo La pregunta Que nos estamos haciendo También la mayoría De los hinchas Barcelonistas Es que si alcanzará Barcelona Para ser campeón En la Liga Pro Porque En Copa Ecuador Valimos ya Hasta coraje Ya me está dando Pero bueno Este partido también De Barcelona Que va a tener Contra Independiente No se sabe Tal vez Hagamos Nos hagamos Esa pregunta Porque a inicio De esta temporada Recordemos Que se decía Que Barcelona Iba a tener Un mega equipo Pero Barcelona Si tiene un gran equipo Hay que decir las cosas También como son Un gran plantel Que la puede Pelear la Liga Pro Donde este domingo Tendrá este partidazo De prueba de juego Demostrar también A ese Barcelona Que enamore Como lo dijo Ariel Holland Hay que ir Por esos tres puntos Sea como sea Son puntos Pero que nos pueden De decir Que si nosotros Estamos aptos O no estamos aptos Para pelear Lo que es la Liga Pro Y tener esa eventual Final Ante Independiente Del baño Señores Se viene la segunda fecha De Liga Pro Y vamos a hacer Un pequeño repaso Con información De los equipos Y cómo se están preparando Para disputar Cada uno de sus partidos Iniciando por Barcelona El equipo Que dirige Ariel Holland Y tenemos A Mario Mendoza Que nos dará detalles Del equipo amarillo ¿Qué tal José? Las principales novedades De Barcelona Para enfrentar Independiente Bueno Las bajas que tiene Ariel Holland Lo de Adonis Preciado por la distensión En su rodilla Franklin Guerra Quien continúa Recuperándose Al igual que Joao Rojas Y el jugador Alan Obando Quienes están cumpliendo Con su proceso De recuperación La buena noticia Es la habilitación De Bayron Castillo Quien ya cumplió La sanción justamente Y podrá regresar A este partido Ante el equipo del Valle Además mencionarte Que se espera Justamente por la habilitación De Brian Carabalí Que el jugador Pueda arreglar Su documentación Por otro lado ¿Cuál sería el probable once? Bueno Con Javier Burrell en el arco Bayron Castillo por derecha Nicolás Ramírez Lucas Oce Y Aníbal Chalá Jesús Trindade Junto a Fernando Gaibor Eduard Bello Jan El Corozo Brian Oyola Y Octavio Rivero No, yo le quería consultar A Mario Si están al tanto En Barcelona De que Fridiceuski Finalmente ha firmado El contrato Con San Lorenzo De Almagro Y lo que dice La gente de San Lorenzo Es que se ha asesorado Y que por eso Le firmaron el contrato Al jugador Que no van a tener Ningún problema Porque A Fridiceuski Se le debía un año De contrato Eso es lo que informan Desde San Lorenzo No, no Si bien Barcelona Advirtió a San Lorenzo San Lorenzo Decidió asesorarse Y esta es la información Que surge Desde Argentina Para A ver Si Lo que yo he conversado Con la gente de Barcelona Es que A ver Barcelona Sé que ha habido Contactos Entre departamentos Legales Club a club Entiéndase de esa manera San Lorenzo A Barcelona Después Como lo dijo Antonio Álvarez El presidente Barcelona Va a demandar Al jugador Eso Hay que darlo Por sentado Así que Barcelona Contra el polaco Va a tomar Acciones legales Si Entiendo que Están conversando Club a club Tengo entendido Que si Mira Alguna vez Conversé Este tema Para Y bueno Familia Barcelonista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor No te ganas De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el Próximo video Vamos Mi Barcelona